Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente en mi canal. Aquí les traigo una nueva decoración. Comenzaré maquillando mis uñas con estos dos colores. Este es un azul muy intenso, un azul oscuro. Voy a utilizar la plaquita que me estuvo enviando One Pretty. Y vamos a levantar dos imágenes. Vamos a realizar con estas imágenes lo que serían unos decales. Vamos a estarlas coloreando. Si les gusta esta plaquita les dejaré el link a la página de One Pretty y por supuesto el código de descuento que está apareciendo en pantalla para que les hagan un 10% de descuento al ingresar este código. Vamos a comenzar a colorear. Voy a poner aquí un poco en cámara rápida para no aburrirlos. Vamos a utilizar los colores que tengamos gusto y vamos coloreando todo, todo lo que es nuestra imagen. Vamos a agregar detalles en las flores y su carita en color piel, un color piel clarito. De esta forma nos queda el decal como ven, se ve bastante lindo. Voy a continuar con el siguiente y voy a utilizar los mismos colores para ir en el mismo, como que no nos salgamos del tono, ¿verdad? Entonces voy a utilizar aquí el rojo, este moradito lila y el amarillo. Vamos a rellenar todo, todo el diseño bien y lo vamos a dejar secar. Mientras tanto voy a comenzar a estampar las demás uñas con estas florcitas tan bonitas con un tono dorado. Y lo vamos haciendo de esta misma forma, repitiendo el proceso, mientras se nos van secando nuestros decalias. Este dorado es un dorado muy bonito, es un poco clarito, entonces me queda perfecto para no recargar tanto las uñas. Ahora que ya están secos, vamos a aplicar directamente sobre la uña, con mucho cuidado, despacio para no romper el decal. Y como ven queda muy bonito. Y ven aquí lo que les digo, levanté un poco y se me quedó un pedacito del decal ahí, pero no importa, aquí lo volví a agregar y ya, no pasó nada. Voy a agregar el brillo y eso sería todo. Espero que les haya gustado, no olviden pasar a la cajita de información para que puedan accesar a la página de Boomfri. Muchas gracias, chao.